Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 16 nuevos casos de COVID-19 procedentes de Valledupar, Bosconia y Gamarra. En total 1.078 pacientes han contraído el virus en el Cesar. Se han recuperado 515, 518 se encuentran aislados en casa, 14 hospitalizados en sala, 13 en UCI y 28 fallecidos. Miembros del CTI efectuaron este miércoles la captura del exgerente de Vendupar Luis Eduardo Gutiérrez por delitos contra la administración pública por la presunta comisión de las conductas punibles de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. Por estos mismos hechos también fueron capturados el ex jefe de producción Guillermo Contreras Prochel y el ex funcionario Jorge Navarro Hernández. El Consejo Superior Universitario designó como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar al abogado Raúl Gutiérrez Maya, quien se venía desempeñando como secretario general de la UPC. El lente informativo de la región registra el nombramiento del periodista Edgar de la Voz como asesor de comunicaciones de la Fiscalía Seccional Cesar. Edgar, con una vasta experiencia en los medios de comunicación, llevará la voz de la institución en materia de prensa. El pueblo bellano identificado como Julio César Tamayo Mestre, quien sufrió un accidente laboral el pasado martes en la Ladrillera El Cielo, ubicado en Valledupar, tras caer un pozo, falleció hoy en horas de la mañana en una clínica de la capital del Cesar. La Secretaría de Obras Públicas abrió un nuevo proceso de selección para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de 20.49 kilómetros de ciclorruta, en el tramo comprendido entre el puente Hurtado y la llave del corregimiento de Patillal, con el fin de mejorar la seguridad de todas las personas que se movilizan por esta vía nacional en bicicleta como medio de transporte o actividad deportiva. En una rápida reacción de la Policía Nacional fue capturado John Jairo Sánchez Julio, sindicado de hurtar una motocicleta y 40 millones de pesos a un ciudadano al interior de una vivienda en el barrio Don Carmelo, en Valledupar. El presunto asaltante cometió el acto vandálico en compañía de otro sujeto, quienes intimidaron a la víctima con un arma de fuego cuando se hacía pasar por comprador de una motocicleta que fue ofertada en las redes sociales. El detenido será judicializado por el delito de receptación. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, asignaron un cupo en un hogar sustituto al bebé recién nacido que fue abandonado en una caja de cartón en el municipio de Aguachica. Ayer se posicionó el secretario de Hacienda Departamental y el asesor de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los nuevos integrantes del Gabinete del Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, fueron becados en el 2015 para realizar estudios del más alto nivel en la Universidad de los Andes. El próximo 21 de julio se conocerá el nombre del nuevo gerente del canal regional Telecaribe. De la larga lista de aspirantes que surge al comienzo de la convocatoria, quedan pocos opcionados. Entre ellos está el ingeniero de Telecomunicaciones y magister en Administración y Dirección de Empresas, Luis Clemente Martín Castro, quien entre sus propuestas contempla la implementación de una plataforma audiovisual que sirva como vitrina turística de la región Caribe. La empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A.E.S.P., realizó visitas de verificación a construcciones de la ciudad, con el objetivo de regular las condiciones de empalme de las redes de acueducto y alcantarillado. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al exgerente de Endupar, Luis Eduardo Gutiérrez Aroca, y a dos excontratistas, Guillermo Contreras Brochel y Jorge Navarro Hernández, por la presunta comisión del cargo de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. El acervo probatorio, hasta ahora recolectado por la Fiscalía General de la Nación, da cuenta de presuntas irregularidades en la contratación celebrada entre Endupar y el Consorcio Unión Temporal Optimización, PETAP, cuyo objeto se contrató para optimizar el sistema de tratamiento en la planta La Guaricha por más de mil millones de pesos, obras que no fueron ejecutadas. Agrava el hecho que la empresa contratista PETAP adicionalmente demandó a la empresa Endupar por supuesta liquidación amañada de la que obtuvo como indemnización 500 millones de pesos más sin que a la fecha se haya construido la obra contratada. Estas personas serán judicializadas en las próximas horas y un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación judicial. La tranquilidad del barrio Los Fundadores de Beidupar en la transversal 23 se vio interrumpida por una acción delincuencial. Un asaltante ingresó a un asadero de pollos y hurtó a un cliente que allí se encontraba. El atracador, no conforme con despojarlo de sus pertenencias, le propinó un disparo en la mano izquierda luego de oponerse el robo. A la víctima, el ladrón le arrebató un bolso que llevaba colgado. Este hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad y se observa al delincuente que se transportaba a bordo de una motocicleta en compañía de su cómplice, conductor del vehículo. Rápidamente, las autoridades policiales fueron avisadas de la situación, logrando la ubicación de los maleantes, quienes despavoridos y a gran velocidad trataban de huir de los miembros de la fuerza pública. Luego de varios kilómetros de trayecto, lograron aprehenderlos en el barrio Garupal, más específicamente al frente de la iglesia Divino Niño. Cuando los agentes se disponían a detener a uno de ellos, la turba enardecida tomó justicia por sus propias manos y decidieron darle una golpiza a uno de ellos. La paloterapia hizo su efecto. ¡Impergiendo a la esposa en la jerga! ¡Sí! ¡Иhan el tiro! ¡Ivan, ven! ¡Ay, no! ¡Ven! 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 ¡No! ¡No! Además incineraron la mota en que se movilizaba e incautaron el arma de fuego tipo revólver que usaron para cometer la fechoría. Estos dos sujetos serán judicializados en las próximas horas y un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación judicial. Yo les doy la bienvenida desde Valledupar, capital del departamento del Cesar, donde según el Laboratorio de Salud Pública, en esta zona del Caribe colombiano se reportan 1.078 casos positivos de COVID-19, de los cuales 28 personas lamentablemente han fallecido. La buena noticia es que de estos casos, más del 50% hoy se encuentran recuperados. Sobrepasamos la línea de los mil casos, pero tenemos el 51% de casos recuperados y creemos que esta semana vamos a tener que alcanzar casi el 70% con la ayuda de Dios. Tenemos una ventaja de unas dos semanas con respecto a los otros departamentos que están sufriendo hoy una fuerte oleada de casos positivos y de mortalidad como son Atlántico y Bolívar. Es por eso que tenemos que aprovechar esa ventaja, no bajar la guardia, insistir en educación, insistir en entender que COVID-19 es una enfermedad netamente real. Según el secretario departamental de Salud, el Cesar está en capacidad para recibir pacientes COVID de otras zonas del Caribe colombiano. Esto, aunque causa un poco de intranquilidad en la comunidad vallenata, el funcionario da un parte de tranquilidad. Es así como hoy contamos con aproximadamente 127 camas entre las empresas públicas y privadas y nos encontramos con un porcentaje de ocupación de aproximadamente el 29%, lo cual nos daría por una alerta amarilla. Hoy tenemos aproximadamente 15 casos de los otros departamentos, departamentos como es la Guajira, el Magdalena y el Atlántico. Y ante eso, pues nosotros nos presentamos como un departamento que está brindándole la atención a cada uno de ellos en las distintas instituciones públicas y privadas de acá. Pero hoy tenemos todavía una capacidad segura para cada uno de los cesarenses. Desde esta secretaría también se están liderando puestos de mando unificados virtuales para coordinar con las secretarías locales del departamento acciones para contrarrestar la expansión de la COVID-19 en esta zona del país. Ya hemos identificado algunos factores en cada municipio que diferencian el aumento del índice de contagio en relación con los otros municipios aledaños. Y es así donde la Secretaría del Departamento del Cesar ha tomado acciones e iniciativas exclusivas con cada uno de ellos bajo reuniones para tratar de apalancar esas estrategias que hoy tienen en conjunto con el departamento. Por el momento es toda la información que se registra aquí en la capital del departamento del Cesar. Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente del cargo al director de Corpo Cesar, John Valle, este ya fue notificado y deberá abandonar la entidad como jefe de cartera. Por lo anterior, el Consejo Directivo tendrá que elegir al director encargado, decisión que se conocerá próximamente. Es de anotar que para inicios de marzo, la sección quinta del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la elección de John Valle como director de Corpo Cesar para el periodo 2020-2023 dentro de la demanda del proceso electoral impuesta por Gonzalo Raúl Gómez Soto. Según el abogado Gonzalo Ramos, se presentaron dos presuntas irregularidades. Primero, señalaba dentro de la elección de Valle Cuello, se habría violado el debido proceso. Según explica, seis consejeros fueron recusados porque al parecer su imparcialidad estaba comprometida al momento de tomar la decisión. Al recusar seis consejeros se afectó el quórum y la norma señala, aseguró el abogado en su momento que esas recusaciones se debían trasladar a la Procuraduría para que ellos decidieran si estaban impedidos o no. Ellos lo decidieron al interior del consejo que no estaban impedidos y como de 13 consejeros que deciden, seis estaban recusados y además habiendo faltas absolutas, se afectaba el quórum. La decisión la debía tomar la Procuraduría, explicó el jurista al momento de conocerse la suspensión en marzo. Cabe señalar que en sesión ordinaria el 24 de octubre del 2019, el Consejo Directivo de la Corporación eligió a John Valle Cuello como director de la entidad para el periodo 2020-2023. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF asignará un cupo en un hogar y sustituto a un bebé recién nacido que fue abandonado en el municipio de Agua Chica, departamento del Cesar y que fue entregado a la policía. El bebé fue trasladado al hospital regional donde permanecerá mientras se le practican los exámenes. Por su parte, los profesionales del ICBF mantienen diálogo permanente con el personal del centro asistencial, verificando el estado de salud del recién nacido. El ICBF a través de una Defensoría de Familia abrirá un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor del bebé y una vez sea dado de alta se adoptará la medida de protección como su ubicación en un hogar sustituto donde se le garantizarán sus derechos. El ICBF reitera el llamado a las mujeres estantes para que nunca consideren abandonar a sus hijos como una posibilidad ante alguna situación desesperada. De la misma forma, recuerda que las mujeres no están solas y las invita a que se comuniquen con la línea 141 porque el instituto cuenta con los mecanismos para apoyarlas y así evitar hechos que pongan en riesgo la integridad y la vida de los niños. Dos días después de luchar por su vida en la UCI de un centro asistencial de Beidupar, falleció Julio César Tamayo Mestre quien cayó a un pozo cuando se encontraba en una ladrillera situada en la vereda El Cielo, jurisdicción de Beidupar. La víctima de 54 años, oriundo de Pueblo Bello, quien era conductor de volquetas, se encontraba en el sitio en mención realizando labores propias de su oficio. Cuando caminaba por el lugar no se percató de la presencia del pozo, ya que el agujero estaba tapado y cayó a varios metros de profundidad. Las personas que allí se encontraban al percatarse del infortunio decidieron rápidamente rescatarlo. Entre varios individuos lo rescataron del afluente donde duró varios minutos, Tamayo Mestre sufrió una herida abierta en la cabeza, además broncoaspiró y tuvo un pulmón comprometido. Inmediatamente fue conducido a una clínica de la capital del César. De acuerdo al diagnóstico de los médicos, su estado de salud no era el mejor y durante varias horas se estuvo en estado crítico y después de varias horas se produjo su deceso. Julio César era reconocido en su terruño como un hombre trabajador y dedicado a su familia, la cual llora desconsolada a su repentina partida, la cual fue de manera fortuita. John Jairo Sánchez Julio fue aprendido por agentes de la Policía Nacional, sindicado de hurtar una motocicleta y 40 millones de pesos de una vivienda ubicada en el barrio Don Carmelo, al sur de Valledupar. De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, el supuesto ladrón contactó a su víctima a través de las redes sociales cuando ésta ofrecía una motocicleta a la venta. Sánchez Julio arribó al domicilio en compañía de otro individuo, pero luego que se adentraron a la residencia, desenfundaron un arma de fuego e intimidaron a los que allí estaban y hurtaron el vehículo y la gruesa suma de dinero. Pero la rápida reacción de la policía logró detener al asaltante, quien deberá responder por el delito de receptación. Al cierre de esta edición, se desconocía qué medida de aseguramiento le daría el juez de control de garantías. Multiservicios y mantenimientos del CESAR Multiservicios y mantenimientos del CESAR preocupados por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias alcaros y hongos, hemos formado hoy nuestro Centro de Higienización, Desinfección y Descontaminación Automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar, CESAR. Multiservicios y mantenimientos del CESAR. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En CUNFACESAR te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde CONFACESAR juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece TORTAS NEGLE. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, TORTAS NEGLE, DULCES SABOR, DULCES MOMENTOS. Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. Endupar es de todos. Es muy fácil. Ahorremos este preciado líquido mientras nos saciamos o limpiamos el hogar. No regar las batas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usemos un balde, no la manguera. No arrojes pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los banjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Endupar es de todos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos. 312-632-7117 Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117 El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri El Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar designó como rector encargado a Raúl Gutiérrez Maya tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente a la rectora Darlene Guevara. Gutiérrez Maya, quien fungía como secretario general de la UPC, es abogado especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y durante siete años se desempeñó como docente universitario. La Sala de los Contencioso Administrativos Sección V del Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad electoral en contra del acto de elección de Darlene Guevara como rectora de la UPC para el periodo 2019-2023, lo que ordenó su suspensión provisional. Una vez Guevara fue notificada y expresó mediante su cuenta en Twitter, hasta el último minuto en la rectoría de la UPC, haré lo necesario para lograr matrícula cero, gracias a toda la comunidad UPCista por acogerme como un miembro más de esta gran familia, seguiré trabajando arduamente con amor y respeto por la UPC, añadió. También agradeció al Ministerio de Educación por la generosidad institucional con la universidad y anunció que hará uso de su legítimo derecho a la defensa por considerar existen argumentos jurídicos sólidos para que se produzca la revocatoria de la medida por parte del Consejo de Estado. A las 10 y 30 de la mañana se presentó un cortocircuito en el tercer piso de la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, sección de lavandería, en una de las lavadoras que se encontraba funcionando, lo que originó un conato de incendio, el cual fue controlado gracias al desempeño de los trabajadores y al debido funcionamiento del protocolo de incendio de la institución. No pasó ningún hecho de lamentar a los pacientes trabajadores ni a las instalaciones físicas de la clínica, la cual está fabricada con excelente infraestructura ante incendios, lo que atenuó las posibles consecuencias de este lamentable hecho. Al lugar llegaron el cuerpo de bomberos del municipio de Bosconia y la Policía Nacional, quienes estuvieron como siempre a la altura de la situación presentada. La situación fue totalmente controlada y en las instalaciones se está realizando la limpieza y reactivación de todas las áreas afectadas. La Policía Nacional ha realizado un importante esfuerzo para adelantar actividades que prevengan la propagación del COVID-19 en el Departamento del Cesar. Asimismo, para apoyar la entrega de ayudas humanitarias a las comunidades más afectadas con esta pandemia, estas acciones se realizan sin descuidar la seguridad ciudadana. Prueba de ello es el positivo balance que entrega la institución en reducción de los diferentes indicadores delictivos durante el primer semestre en el departamento. Buenos días, el Departamento de Policía Cesar se permite dar un balance general de este primer semestre, dadas también las circunstancias extraordinarias que vivimos dentro de la pandemia, resaltar un trabajo mancomunado, articulado, para evitar la propagación del COVID-19 en nuestro departamento. Primero queremos resaltar que se han dado un total de 1.802 capturas de delincuentes por diferentes delitos, un promedio de 10 capturas diarias, resaltando que 56 de ellas han sido por el delito de homicidio, 368 por el delito de hurto, de igual manera se han logrado la incautación de 365 armas de juego, con las cuales se vio afectada la seguridad. En lo concerniente a la seguridad rural, se han intensificado los controles y dispositivos conjuntos, varios de ellos en coordinación con el Ejército, donde se han logrado 13 capturas por el delito de abigeato, de igual manera este delito se ha reducido en un 30% durante el presente semestre. En la lucha contra el narcotráfico se han incautado más de 575.000 dosis de alucinógeno, donde han sido capturadas 272 personas por este delito. Las acciones operativas y preventivas han permitido que durante este primer semestre se reduzca el homicidio en un 13%, las lesiones personales en un 34%, el hurto en las diferentes modalidades en un 31%, el hurto a automóviles en un 43% y el hurto a motocicletas en un 31%. La seguridad vial también ha generado disminuciones significativas a través de las diferentes estrategias, entre ellas las caravanas de seguridad, en la cual han permitido la reducción del 19% en muertes en accidentes de tránsito, de igual manera en lesiones en accidentes de tránsito, se redujeron en un 43%. Así es que tenemos que dar un parte satisfactorio, positivo, vamos a seguir con todas nuestras capacidades humanas y logísticas para reducir los índices delictivos y para evitar la propagación y la expansión del COVID en nuestro departamento. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios. Implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Soluciones Tico.com Celular 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio a domicilio gratis Soluciones Tico.com Soluciones Tico.com Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro.com Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado En esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono. Recuerda que los timones, las manijas, la palanca de cambio son cuatro veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena. Por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de supergiros que hay en Valledupar o en las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual. Cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque Endupar es de todos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Beidupar abrió un nuevo proceso de selección para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de 20.49 kilómetros de ciclorruta en el tramo comprendido entre el puente Hurtado y Lalle del Corregimiento de Patillal. Con el fin de mejorar la seguridad de todas las personas que se movilizan por esta vía nacional en bicicleta como medio de transporte o actividad deportiva. Este nuevo proyecto en la Administración Municipal está dirigido a todos los segmentos sociales que practican y hacen uso de esta vía. Que es a su vez idóneo para disminuir la accidentalidad, mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes del sector y contribuir a la práctica sana y segura del deporte. En el SECOP 2 está publicada la información correspondiente para que todos los interesados puedan conocer los requisitos y presentar sus propuestas para este proyecto que tiene como objeto contratar los estudios y diseños predial y ambiental de la ciclorruta desde el puente Hurtado a la Lalle del Corregimiento de Patillal en el municipio de Beidupar, departamento del Cesar. Para obtener más información, todos los interesados pueden ingresar a la página en internet del SECOP 2 y conocer los detalles para su participación. Cumpliendo con el plan de la Administración Municipal liderada por el alcalde Melo Castro González de propiciar un crecimiento organizado en la ciudad y tener control sobre los puntos de empalme, con el aval del gerente Rafael Nicolás Maestra Ternera, la empresa de servicios públicos de Beidupar en Dupar realiza visitas de verificación a construcciones con el objetivo de regular las condiciones de empalme de las redes de acueducto y alcantarillado. En esta oportunidad, el jefe de división técnica de Beidupar, José Daniel Laino, realizó una inspección en el proyecto de urbanización de Arboleda de Confasesar que construye 528 unidades habitacionales de interés social. Nos encontramos en el proyecto Arboleda de Confasesar, verificando las condiciones de empalme a las redes de acueducto y alcantarillado por parte de los constructores. Esto en consonancia con el plan que tiene la Administración Municipal de propiciar un crecimiento organizado de la ciudad y en aras de tener un mayor control sobre los puntos de empalme, tanto de acueducto como alcantarillado. El funcionario explicó que en estos momentos existe un número bastante alto de construcciones, sin embargo, con la situación de la pandemia se ha reducido la actividad. Bueno, precisamente este tipo de visitas e inspecciones se hacen también con el fin de propiciar que los constructores se acojan a todos los procedimientos y a toda la normativa técnica que tiene la empresa Endupar S.A., con el fin de evitar defraudación de fluidos, pérdidas técnicas y comerciales que a futuro puedan afectar no solamente a los usuarios, sino a la empresa. Hay un número bastante alto de construcciones en este momento, pues, por el tema de la pandemia, digamos, que se ha reducido la actividad. Sin embargo, seguimos haciendo acompañamiento e invitamos a los constructores a que se acojan a nuestros procedimientos y se haga todo de manera técnica y organizada.